Hola, esta es una idea que he tenido por mucho tiempo. Cooperativas, propiedad de los trabajadores, es por mí la manera como podemos enriquecer nuestras comunidades y empoderar a los pobres y oprimidos. Me gusta esta idea porque puede resolver todos los problemas en el mundo hoy. Hoy, desempleo, desigualdad, hambre, existen no más. Y con pleno empleo vienen no más personas sin techo. Nuestro problema ahora no es que no tenemos bastantes trabajos. Los tenemos. Nuestro problema es la gula. Los empresarios dicen por qué debemos contratar a tres personas cuando podemos obligar a una persona a trabajar el doble. No podemos dejar que los beneficios prueben sobre las personas. En mi lugar de trabajo, en mi departamento, hemos visto un cambio por lo mejor. Año pasado, nos compraron. Nuestras ventas aumentaron un poco y muchas personas contrataron. Antes, estábamos cinco en nuestro departamento. Hoy, estamos once. Podemos trabajar mejor, nuestra calidad es mejor, no estamos siempre casados, no está perfecto, no estamos con propietarios, pero fue un cambio muy bueno. Ahora tenemos seis más personas quienes no están desempleados. Mi punto es, con un cambio de la gerencia, nuestra empresa mejoró nuestras situaciones sin esfuerzo. Ahora, imaginemos que nos deshacemos de los capitalistas. Los trabajadores pueden guardar todos los ganancias. Pueden decidir qué hacer con ellos. Los trabajadores solo responden entre sí. Tienen el control de su empresa y sus vidas. El enfoque de la empresa cambia ahora. Las ganancias están aún importantes, pero hay ahora más. El enfoque no es solo los inversores o las ganancias, es la gente. Los trabajadores y sus familias. Praticamos la democracia para el gobierno, pero aceptamos una dictadura en nuestros lugares de trabajo. ¿Por qué? No podemos seguir fingiendo que nos gusta democracia, sino la aplicamos en todas partes. Necesitamos cooperativos propiedad de los trabajadores para avanzar como una sociedad. Primero, feudalismo y esclavitud. Después, capitalismo y secuente. No podemos ir en reversa. No podemos ir en reversa.